¿Qué es la manifestación? La manifestación acabó como todas, acabó y se acabó, no pasa nada, la gente se empezó ahí y tal. Y entonces surgió esa idea de, bueno, y si nos quedamos aquí, y si continuamos la manifestación, si nos quedamos a dormir aquí, como era más justo, una semana antes de las elecciones, y aguantamos hasta el día de las elecciones. Hacer todo el ruido posible, traer aquí a toda la gente posible y que no se quede solo en la manifestación que ha habido hoy, sino aguantar y crear movimiento y... Lo primero es la infraestructura, ¿no? Vamos a buscar cartones, vamos a buscar algo para poder pasar la noche, porque si no nos morimos, ¿no? Lo segundo, pues inmediatamente uno, ¿no? Escribamos un manifiesto, ¿vale? Pues venga, el manifiesto, ¿no? Mandarlo por Twitter, hacer una página web, pero tú ibas surgiendo muy espontáneamente, ¿no? En ese momento. Vale, los que no os podéis quedar esta noche a dormir, pero os podéis quedar un rato a acompañarnos y a hacer fuerza, pues también sois muy bienvenidos, ¿vale? Y lo ideal sería que aunque mañana hay gente que se tiene que ir a trabajar o lo que sea, pues que hubiera gente que mantuviera el campamento, ¿vale? Aunque fueran menos, que se viera que hay aquí movimiento y que vamos a aguantar hasta el día de las elecciones, ¿vale? Los que se quedaron esa noche fueron como 40, más o menos. No había un planteamiento político de... No, el manifiesto de ese día es una cosa muy sencilla de, bueno, ¿no? De búsqueda de... como la... que la gente empiece a decidir, la horizontalidad, la no violencia, cosas muy sencillas, ¿no? No hay unos... un decálogo político, ¿no? De esto es lo que queremos o estamos en contra de esto, no sé qué, ¿no? Muy, muy... No representamos a ningún partido ni asociación. Nos une una vocación de cambio. Estamos aquí porque queremos una sociedad nueva que dé prioridad a la vida por encima de los intereses económicos y políticos. Entonces, una vez definido simplemente eso que nos unía a todos, ya era, bueno, ¿cómo seguimos esto para adelante, no? Y luego ya la siguiente noche, recuerdo que fuimos unos... como 250 por ahí, los que dormimos esa segunda noche. Otra noche también dura porque nos vamos a dormir lo mismo a las 4 de la mañana, algo así, y dos horas después de repente aparece la policía que nos va a desalojar, ¿no? ¡Basta ya, por favor! ¡No a la violencia! ¡Alma! ¡Alma! ¡No a la violencia! 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 Y ya fue esa madrugada en la que ya se explotó todo y se volvió una locura. Esa primera semana podía caer el gobierno, esa primera semana se podían levantar todas las plazas del mundo y empezar otra cosa. Esa primera semana podía ocurrir lo que sea porque la fuerza era inagotable. Todas las preocupaciones de uno, todos los problemas, todas las cuestiones menores de repente desaparecían de tu vida, ¿no? Estamos cambiando el mundo y podemos cambiarlo por primera vez, ¿no? Y esa sensación de esperanza de realmente podemos cambiarlo y puede ocurrir cualquier cosa, y ahora se trata de definirlo, eso es algo único. Eso es algo único que, no sé, no es comparable a nada que haya vivido, yo creo. ¡No a la violencia! ¡No a la violencia! No a la violencia, no a la violencia! Gracias.